Cambiamos y vamos a hablar de una emotiva despedida que se realizó con toda la hinchada celesta a William Ferreira. Daniel, estamos contigo, Daniel Arviles desde el estadio. ¡Ah! ¿Con quién estás? ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Con quién estás? ¡Ah, mi esposo! ¡Hola! ¡Ganaron! Hemos jugado, hemos jugado, nos ha ido súper bien. La cancha pesadita porque hubo un gliluvio de Nietzsche, evidentemente. Justamente ahora aquí está Willy, recibiendo por parte de Jorge del Solar, que está recibiendo un reconocimiento, el cual cierra sus días como un golista. Y esperemos, abra una nueva etapa, pero ya como emblema del Bolívar y como tengo. Así que, a ver, está recibiendo una placa. Está recibiendo una placa con la gente, te cuento que es muy buena una influencia de gente. Ahí lo he estado viendo, ¿no? Está un ídolo Aiza, está Jorge del Solar, y ahora va a hablar Willy Perreira. ¿Lo escuchamos? ¿Te parece? Ahí estamos, va a hablar un ídolo Aiza. Dale Bolívar, dale campeón, por eso grito con él. Bueno, estamos viendo estas imágenes que realmente son muy emotivas. El uruguayo máximo goleador histórico de esta querida academia ha decidido despedirse después de tantos años de trayectoria deportiva, con tan solo 41 años. Cierra su carrera futbolística de esa manera, y lo hace con ese partido que ha sido emblemático, lleno de emoción, y por supuesto con la gente que lo quiere, con los invitados. Le vamos a mostrar, por favor, minutos previos. ¿Qué pasó en el camerino antes de este partido? Hola muchachos, por si acaso, está bien poco probable que pueda asistir esta noche, que vamos a estar jugando en el Siles, así que miren esta belleza. Uno de mis sueños hecho realidad, voy a jugar en el estadio, voy a jugar junto a uno de los ídolos del Club Celeste, la fiera, y bueno, de hecho, hay un montón de jugadores acá, está Rompehuesos, está Lorgio, está Capdevila, Eguino, el profesoría, el profe Vladi, hay un montón de personas que están acá específicamente para hacerle este tributo a la fiera, y está Quiñones, un crack que va a estar arqueando en nuestro equipo. Así que nada muchachos, en la previa les voy a mandar un ratito más imágenes desde la cancha, que va a estar súper lindo a la gente, ya parado de llover, los esperamos en el Siles. Abrazo, en un ratito nos vemos. Ahí está, estuvimos dentro de los camerinos, gracias Daniel por mostrarnos, porque ha habido todo un ritual prácticamente, ha sido todo un operativo que se ha desplazado. Queremos contarles que también nuestro compañero Juan Pablo Mamani ha sido uno de los invitados y representantes, y también ha mostrado obviamente como Red Bolivisión dentro de este partido, de despedida y de mucha emoción. Pero vamos a ver por favor, a continuación ahora Daniel, tú has podido compartir y hablar por supuesto con la fiera, ¿qué dijo William Ferreira? Muy bien chicos, estamos con el hombre de la noche, William La Paz hoy día ha llorado, lo hace tiempo, le has dado tanto y tiene que ser de esta manera. Así es bueno, muy lindo, va a disfrutar con la gente, va a disfrutar con todos ustedes, con todos sus amigos, con la que siempre hay una fiesta, y la que la gente ya está diciendo que hay, nosotros no nos hagan, no nos hagan, no nos hagan, No, por favor, la gente no sabe cómo se ha cumplido, se ha apilado en la entrada para poder sacar un abrazo, una firma, ¿qué le puedes decir a toda la hinchada? Ay Ferreira, para rato, porque aquí tienes un clon, crack, por favor, al Bolívar, ya sabes, toda la vida celeste, guagua linda. Para la gente, ¿qué hay aquí en adelante para William? No, ahora estoy disfrutando de mis padres, de mis familias, siempre lo que está en Uruguay, bueno, es un futuro, vamos a ver que es una hora y delante, que siempre queremos ser positivo, sería lindo estar cerca del fútbol, obviamente, pero creo que hay que prepararse también, hay que estar a la altura, así que esperaremos a ver lo que nos prepara. Bueno, hagas lo que hagas, que sea con toda la bendición del mundo, tú lo mereces, tú eres una gran persona, tú eres un lindo corazón, y como jugador, ni qué se diga, el apodo no lo puedo decir en este momento, porque Leo va a llorar, el matagata, el más goleador de todos los clases. Gracias, señor. Gracias a vos por estar con usted, aceptar la invitación. Un placer. Gracias. Me encantó el apodo, bueno, que creo que no, no he escuchado a Leo, matagatas, digo, ¿has escuchado a Leo o no? Las lluvias están terribles, te digo, estoy súper preocupado. Vamos a volver con Daniel Arvides, por favor, desde el estadio Hernando Siles, continuamos con esta despedida, dale, 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 cuéntanos, cuéntanos, ¿con quién estás? Ya doy palabras, William. Justamente está hablando ahora, William, estamos con Ecuadorazos, mira, de hecho, vamos a la partida, está roja, estamos con Erwin Saavedra, que de hecho sigue en competencia, también, ¿será bien qué tal jugar en partidas hoy día? Hay que cuidarse, ¿no? Sí, bastante, pero siempre cuidando. Estos tíritas, ¿estabas en la pijería, cuando William estaba en tu pranks? De hecho, sí, pero, más antes lo veías de la gradería. Lo veías de la gradería, era tu pranks. Claro, pero el siguiente año ya trae la oportunidad de compartir aquí con ustedes. Bueno, bueno, muchas gracias, un placer haber compartido. el partido cancha contigo. Bueno, está Charles Dacipa, estamos con el rompehuesos. Está Denis Rodríguez, Caterila. Wow, un montón de jugadorazos. Mira, ahora ya está recibiendo el reconocimiento. No, jugadorazos. Wow, miren aquí, Guadalupe. Hasta de la otra vereda, ¿eh? Mira, mira, tienes que ver mi pinta. A ver, te vamos a enfocar aquí, había que mostrarlo, había que mostrarlo. Eso, que valga la pena, que valga la pena. Está bien, pesa el frío y las temperaturas, si sabemos que la lluvia jugó una mala pasada, pero eso no significa que la gente, que los que quieren a este gran ídolo celeste, pues no asistan al estadio. Adelante, a ver, con todo el grupo, con todo el equipo, y los invitados de la tierra. Fotografías, emoción, grandes recuerdos, decíamos y destacábamos que esta es una linda despedida, pero sobre todo se destacaba el cariño que se ha ganado este jugador por su humildad, por las entrevistas, por el contacto que ha tenido con la gente, con los medios de comunicación, por las diferentes etapas que ha vivido también en este club celeste, y por la representación que hizo, los goles que habría también realizado, muy importantes, por ejemplo, en la Copa de Libertadores, que nos ha enorgullecido, que nos ha hecho palpitar el corazón, y así, de esta manera, con mucha emoción, con mucho agradecimiento, toda la hinchada, lo va despidiendo. ¿Quién cayó? ¿Está grabado? Sí, está grabado. ¿Está grabado? ¿Está grabado? Sí, para darle un fuerte abrazo a este que sigue estado en vivo en el país. Muchas gracias por hacer este bien, y para Julián y para su familia, que de verdad, me ha nacido de este bien. Pero la calidad intacta, la bebida. Volve pues al país, volve para hacer más preguntas. Bueno, está hinchada de, no se puede decir nada más. Gracias, hermanos, qué gusto verte. Uy, casi perdemos a la fiera. Casi pierde en la espalda. Bueno, es que es la emoción, el momento, ¿no es cierto? Yo creo que todos están disfrutando. Dani, vente por favor, rápido, así nos cuentas personalmente, todas las actividades que se desarrollaron, felicidades, qué honor, sabemos que han sido muy pocos invitados, pero que ha sido una gran emoción durante todo este operativo y este desarrollo, por supuesto, de los jugadores y el gran partido. Te esperamos para que nos cuentes todos los detalles, y así, se despide a la fiera. Viva el vencedor, celeste de corazón.